para iniciar haciendo este super efecto necesitamos un recuadro y luego vamos a trazar una línea diagonal de lado a lado muy bien vamos a seleccionar dos centímetros y vamos a hacer un pequeño cuadro en esta esquina que es como el fondo del agujero y ahora en la parte superior vamos a ir haciendo estas líneas verticales y horizontales muy bien está horizontal y luego vamos a hacer la otra vertical estos son como los bloques a medida que vamos bajando la profundidad del agujero entonces vamos mermando el espacio de cada uno de estos bloques y bien vamos bajando vamos repitiendo el proceso vamos tratando de ir calculando le una proporción no estoy dando medidas para no complicarlos todo esto lo vamos a hacer a mano alzada y supremamente fácil para que cualquiera desde casa lo pueda hacer unimos unas más ya van viendo de mayor a menor y ya teniendo este efecto procedemos a hacer los ladrillos estos bloques seleccionamos más o menos en la parte de afuera la distancia de estos bloques y ahora vamos a utilizar algo muy importante vamos a utilizar esta esta línea de acá y vamos a trazar la regla en perspectiva de punta a punta vamos a intercalar nos en cada uno de los bloques hacemos líneas intercaladas la primera si la segunda no y siempre manejando el eje de la perspectiva la punta de abajo muy bien del este lado hacemos lo mismo una línea así otra no una línea así y así vamos bajando todos convergen en ese punto de esa esquina esa es la clave para que la perspectiva cobre mayor vida y sea correctamente aplicada luego los otros bloques vamos a seleccionar más o menos ahí van a ver unos pequeños en unas líneas para ir asimajándonos mucho más a los bloques de ladrillo que van intercalados entonces teniendo el primer bloque bajamos y hacemos el proceso ahora para culminar hacemos estas mismas líneas del lado derecho recuerda que los bloques son intercalados por ello no las hacemos completamente derechas muy bien el fondo se va a aplicar un tono más oscuro y vamos a empezar a sombrear recuerda que estamos utilizando un lápiz de referencia 6b de faber castley si ustedes desean pueden también utilizar un 8b que lo cual te va a poder dar un tono más oscuro y muy suavemente aplicamos la sombra estamos tratando de darle sombra en los costados y la sombra va a ir de abajo en forma ascendente a medida que está más abajo del agujero la sombra va a ir mucho más intensa y a medida que está más cerca a la superficie va a ir más clara tenemos la opción de ir aplicando sombra e ir mirando qué tan a gusto le vamos sacando provecho para poder e ir intensificando podemos repetir algunas líneas y se nos van borrando con el grafito ustedes pueden hacer estas líneas con un lápiz de pronto si quieres que estos bloques o esta línea de bloques resalten más los puedes hacer también con un micro punta para que de una tonalidad mucho más fuerte del lado derecho hacemos la misma sombra y utilizando un algodón tradicional vamos a pasarlo y ya van viendo cómo el grafito se va expandiendo de forma más realista este es un truco súper chévere que puedes utilizar en cualquiera de los dibujos utilizando este esta opción es muy buena también si no tienen el algodón puede utilizar la yema del dedo pero este algodón le va a dar un súper efecto vamos a replicar un tono más oscuro en estas paredes que van de la línea diagonal hacia la derecha para que la luz nos cobre mayor vida intensificamos recuerda que esto es de darle forma a ustedes a medida que van aplicando se van dando cuenta de si necesita más capas y de pronto van quedando a una sombra en fin esto es de ir haciendo e ir aplicando e ir desvaneciendo para ir alcanzando ese tono que ustedes están buscando ya van viendo cómo es de rápido hacerlo de esta forma vamos a intensificar más a medida que estamos llegando al fondo con un tono más oscuro para generar un degradado intensificamos nuevamente ya van viendo la diferencia de color de la pared del lado derecho va a ir más oscura y la pared superior que va a ir más clara por ende nos va a dar más sombra del lado derecho así de fácil es si te ha gustado califica este tutorial de 1 a 10 no olvides de que te suscribas a este canal y tenemos una lista de muchos vídeos si te has perdido toda la cantidad de tutoriales que que tenemos en 3d y y y y y y y